¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League Y en esta oportunidad, aprovechando que estamos con todo este tema de la actualización en movimientos a algunos Pokémon Que sabemos que a unos cuantos les agregaron Vendetta Toca usar a Absolute precisamente con este ataque cargado Yo no lo recomiendo para nada dentro del PvP Es muy muy frágil, pega demasiado, pega... Y ahorita lo van a estar viendo Sin embargo, sí se tienen que acomodar varios factores para poderlo hacer brillar Sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy En esta primera oportunidad donde nuestro lead viene a ser Deoxys Nos empiezan con Azumarill, atrás tenemos a Absol y tenemos a Ibno Nos va a estar cambiando a Sableye Evidentemente Sableye sí nos complica absolutamente a todo el team Porque Absol sigue siendo muy muy frágil Sin embargo, gente, vean tremenda Vendetta que se come toda la cara ese Sableye No lo pude creer, no lo pude creer Encima llegamos a este trueno para el regreso de Azumarill Daño super eficaz, lo dejamos agonizando A un cuarto de la vida el pobre Azumarill Es más, Absol consigue llegar al siguiente trueno Poniéndose la 10 Siendo el MVP del equipo en estas partidas Estoy prácticamente seguro que atrás le queda Marowak de Alola Así que voy a entrar con Ibno simplemente para generar energía No tenemos Bola Sombra Pero tenemos ese Puño Treno siendo oscuros Y sabiendo que es daño neutro Le va a doler Si no cubre, de todas maneras le va a doler No cubre, se está confiando Solamente le queda un escudo Pero se va a ir con todo y su escudito Ese Marowak Alola Nosotros vamos a cubrir absolutamente todo Sea Hueso Palo, sea Hueso Sombrío, sea Bola Sombra No nos interesa, tenemos que ganar esta partida La tenemos que ganar porque Absol, gente Absol se puso la 10 Sigo, sigo perplejo De que el rival no haya cubierto la vendetta El trueno te la creo Maybe no sabes que Absol tiene un ataque de tipo eléctrico Para Azumarill Pero la vendetta, por favor Por favor Al menos quedó, quedó chulo para el video Un par de Puño Treno Uno para el último escudito Otro para deshacernos de Azumarill Y listo, nos llevamos la victoria Para la siguiente oportunidad Empezando con el Tocadito Chancla de Galar No es que sea un buen lead para nosotros Tenemos el básico de contraataque Sí, pero tenemos únicamente cargados Que resiste la chanclita Me la pensé en si cubrir el terremoto o no Por lo general, el 90% de ocasiones Cuando tú eres de Oxys Y te enfrentas al Pescadito Chancla de Galar El primer movimiento que te van a lanzar Sí o sí es un terremoto Por eso mismo me la estaba pensando Al final dije No, mejor lanzo la avalancha Le hago daño con los contraataques Y cambio Ahí vino a ver si de pura casualidad Si de pura chiripa Me puedo farmear a esa chancla Siempre y cuando Cubramos este terremoto Lo cubrimos de muy buena manera Pero vean Vean condenada chancla Con prácticamente Nada de vida Consigue lanzar El siguiente terremoto Pude haberlo cubierto Sí, pero significaba Quedarme sin escudos Teniendo a Absol detrás Híjole Ir sin escudos Está complicado De por sí Teniendo dos escudos en Absol Es... Pareciera que no tienes escudos Por todo el daño que llegas a recibir De los básicos Va a estar entrando Altaria Mínimo tenemos este par de puño trueno Para defendernos un poquito Un pelín Llegamos al tercero Le estamos haciendo daño neutro Ya le volamos el escudito Recordar que con Deoxys Nos guardamos una avalancha Así que cambiamos inmediatamente a él No cubre Y a esperar A rezar Porque Absol le pueda ganar A lo que sea que está detrás Y viene a ser un Meganium No, 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 no Aquí estoy esperando Para meter a Absol Estoy esperando a que corra el tiempo Porque nuestra única win condition Y yo estaba viendo Y viendo Volteando a ver Nuestro relojito de cambio Nuestra única win condition Era hacer el cambiazo Pescar una planta feroz En Meganium Lanzamos esta vendetta Evidentemente al ser Meganium Su último Pokémon Iba a cubrir Ya estábamos a nada Ya estaba a nada A nada de estar habilitado El cambio Pero no No llegamos gente El Meganium Nos lanza Un par de plantas feroz Una para Absol Y otra para Hypno Pero vieron todo el daño Que recibía de Látigo Zepa Bárbaro Era muchísimo Pero muchísimo El daño Para la siguiente oportunidad Deoxys Enfrentando a Altaria Excelente Elite Sobre todo teniendo Esa avalancha Yo no voy a cubrir a Deoxys La estrategia está En mínimo tener ventaja De escudos Y a ver que pasa A ver que podemos hacer Más adelante Con nuestro Absol Así que dejo pasar El ataque aéreo Nos vamos por la avalancha Ya le volamos Ese primer escudito Perfecto Va a estar entrando Con su propio Deoxys defensa Aquí contando Contando Y haciendo el cambiazo Para que Hypno Reciba una propia avalancha Del Deoxys Del rival Nosotros nos guardamos Una con nosotros Nosotros nos guardamos Una con nosotros Vaya Vaya Ricardo Es en serio lo que acabas de decir Pero bueno Ustedes me entendieron ¿No? Está bien No tenemos bola sombra Pero al menos Lo vamos a dejar A rango De ser farmeable Ya sea con nuestro propio Deoxys O con Absol Sin embargo Gente al final Decido entrar con Deoxys Porque tiene ese básico De contraataque Y no 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 quería saber Cuanto daño Le hacía Me la pensé Aquí cuando lanzó El psicoataque Pero dije Nada Siguete Enfocado Juancho Entra con tu propio Deoxys Genera energía Para el posible Regreso de Altaria O su último Pokémon Viene a regresar Viene a regresar a Altaria Y el último Pokémon Gente Oh Bendito Karma Como a veces juega A favor Como a veces juega En contra En esta oportunidad En esta precisa oportunidad El Karma Va a estar a nuestro favor Porque le queda Meganium Y ya no es como En el combate anterior Nosotros tenemos Dos escudos Meganium Únicamente tiene uno Alcanzamos a colar Un básico por ahí Generamos 100 de energía Es momento de descargar Volarle ese último escudito Y vamos a llegar A pesar de recibir Muchísimo daño Del látigo cepa Vamos a llegar A la vendetta Y con la vida Que le queda a Meganium Sumado al ataque Que tiene Absol Encima teniendo Stab Es suficiente De un solo golpe Lo despachamos Y nos llevamos la victoria Hermoso Chulada Chulada Uy pero este combate No No Agárrense Agárrense Que este combate Es lo más chulo Que me ha pasado El muchísimo tiempo Llevando a Ivno Ahorita van a estar viendo Por qué Abre con Pelipper Nosotros con Deoxys Muy buen lead Avalancha Ya le volamos el escudito Ya tenemos la ventaja De escudos Que es precisamente Lo que queremos En esta alineación Voy a dejar pasar La siguiente meteorobola De todas maneras No me va a debilitar Y en vez de llegar Hasta el rayo Pero no Una vez que tengamos La avalancha Vamos a lanzarla Cubre Decide quemar Ambos escuditos Es momento De cambiar a Ivno Nos cambia El abastiodo Gente Abastiodo Sabemos Que nosotros Tenemos ondas Tertera Cae De un solo golpe Pero eso No es todo No No Pacho Hay más Sí Hay más Porque entra El pescadito Chancla De Galar Esto viene a ser Avalancha Yo todavía Quería preservar Mis escudos Para Absol Y enfrentarlo Más adelante Con el pelígaro Con Pelipper Me la pensé En si apostarle De todas maneras Los escudos a Absol Al final dije No 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 A ver A ver Juancho No No Siempre tienes La posibilidad De conectar Un par De ondas Certera En una misma Partida Ay Dios mío Me va a dar algo Pero me va a dar algo De la felicidad Del gusto De ver Como cae De un solo golpe Tanto Bastiodon Como Stompies Entramos Con nuestro Absol Ese Pelipper Al final Que quiso Parmearme De más Tal parece ser Yo que voy a saber Y listo Vendetta Y para su casa Juancho ¿Por qué no lanzaste el trueno? Porque es video de Absol Con Vendetta Ok De todas maneras Trueno Vendetta Al pelígaro Le quedaba muy poquita vida Y nos llevamos la victoria Para la siguiente oportunidad Y en el último combate De este video Teniendo un pésimo lead Marowak Frente a Deoxys Bueno Tampoco es tan malo Por el hecho de llevar avalancha Nos podemos llegar a defender Y si él me conecta Una bola sombra Un hueso sombrío Etcétera Etcétera No me va a debilitar De un solo golpe Casi Casi me debilita Esa bola sombra Pero está bien Está bien Alcanzamos a sobrevivir Ahí la notificación Del Rappi aparece Déjame tranquilo Rappi Va a estar entrando Con Machamp Nosotros entramos con Himno Cambia a Sablelight Cambiamos a Absol Y dije A ver Por favor Absol Por favor Absol Necesito Para ganar Necesito que aguantes Un juego sucio Please Please Te lo ruego El básico de Garra Al ser nosotros Siniestro En teoría Lo resistimos Pero vean la vida Que nos está quitando Condenado Sablelight Juego sucio Cubrimos Él llega Primero al siguiente Antes de que nosotros Lleguemos a la vendetta Absol Ripate por el equipo No Absol No No Absol 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien Está bien Está bien Ya era el último combate Ya sabía que Que tenía el set positivo Que pasara lo que pasara Iba a salir para Para YouTube Sin embargo Tan cerca Tan cerca De un 4-1 Llevando a Absol Pero no quiso aguantar El juego sucio Y evidentemente El Sablelight Termina por Por despacharnos Gente Vamos a capturar A nuestro pescadito Chancla De Junovap Que si es muy complicado De capturar Toda esta cosa Rara y fea Al menos ya el segundo intento Se quedó 2522 Jugué un set Antes de Antes del que Del que vieron Quedé 0-5 En ese set Lo intenté Tanto en la liga Súper abierta Como en la Copa Remix No 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 fue la mejor opción Llevarlo en Copa Remix Gente O sea Muchas Muchas personitas Con doble Con la doblada No 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 Pero estuvo bastante divertido Los combates La verdad Estuvieron muy Muy buenos Cosas muy épicas Como esa vendetta Sabulay Y el trueno Azumarill En una misma partida El par de ondas certeras En otra partida Oh no 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 Chulada Y Y la venganza La venganza nunca es buena Mata el alma Y la envenena Pero Disfruté tanto Eliminar a un Meganium Después de que De que el Meganium anterior Nos eliminó A nosotros Que Que lo paso Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Hasta la próxima